Bueno, Pampita, acabamos de ver un ramo de flores que te ha llegado hoy acá a Ideas del Sur. Sí, un ramo de flores, pero no con intenciones amorosas, sino de agradecimiento, muy caballeroso, muy respetuoso. ¿De parte de quién? De Federico Bal. Pero no es nada amoroso como están sugiriendo. ¿Pero por qué estás tan convencida de que no es algo amoroso? No, porque era un ramo respetuoso y de agradecimiento por el momento divertido que vivimos en ese programa. ¿Tenía una notita, una cartita? Sí, sí, tenía una carta, sí. ¿Y ahí decías a la descripción qué me estás diciendo? Exactamente eso. ¿Y no fue el comienzo de algo que empezó como algo así, como un chiste? Bueno, por ahora es eso. ¿Te gustó el gesto de Federico? Sí, me gustan los hombres caballeros y que cuiden esos detalles, está muy bien. Sumando por otro sería el videógrafo de esta nota. Bueno, está bien, sí, obvio. A cualquier mujer le gusta la real en flores y sugiero a todos los hombres que encuentren cualquier motivo para mandarle flores a las mujeres porque nos encantan y no nos dejan de gustar los gestos jamás. O sea, ahora cuando llegues a tu casa, ¿las vas a acomodar en un florero, las vas a cuidar? Las vas a poner en un florero, es un ramo hermoso, gigante, así que muy agradecida. Muy bien, porque de hecho vos estás soltera, ¿no? Sí. ¿Estás soltera? Sí. Así que está bien que nadie se va a poner celoso de que recibas un ramo de flores. No, la verdad que no. Bueno, bien, el día después de lo que pasó con Fede, ¿qué repercusiones tuviste? Bien, a la gente le gustó, le pareció un momento espontáneo porque nadie lo tenía planeado. Son cosas, viste, que surgen en el programa, en el vivo y fue, bueno, eso, un momento que a todos nos divirtió. Bueno.